Y empató con el tapatillo, viene centro, Salas, golazo. Gol. Gol del corre. Salas llega para cerrar la pinza. Alex. Y esto está ya tres por uno. Los dos que ingresaron, la repetición, pase en profundidad. Iban a agarrar la camiseta, se arrepiente y después la jugada fuerte al primer palo donde tiene que llegar precisamente el delantero. Nada más toca la pelota con su borde interno, pierna izquierda, a cobrar. Nada que hacer para el calazo. Tres, uno. Ahora están los refuerzos, no me refiero a que entraran en el partido, sino para eso llegaron Salas y Diego, ¿no? Diego de Cancún y Salas, que ahora está jugando en La Jaiva, en La Paz. Pues hay que cambiar la cara al correcamino si lo están haciendo con estos chicos que... Pues hay que cambiar la cara al correcamino si lo están haciendo con estos chicos que... Pues hay que cambiar la cara al correcamino si lo están haciendo con estos chicos que...